Que buenos tiempos, noches de malecón, de cerveza, de humo y rapeo Hoy brindo por eso, por esto ya que yo, este momento Mi único maestro, recuerdas niño cuando sobraban ganas Hoy tomar un micro es arder en llamas, por todo el puerto rifándola Ese Santi y el Maxi también la trae Es el gen que no se corta, es cuando traes la torta Venenois mi compa, niño problema, te la letra gorda Siente los putazos como te rebotan Perdimos fieles amigos, hoy camina a mi lado ¿Quién viene conmigo? Con esto vivimos, con esto crecimos Es rap del puerto, niño problema, hispana rap del puerto Siéntelo, con esto crecimos, con esto vivimos y aprendemos ¿Cómo no, güey? Los mazmorros de la escena se colaron entre la mierda del almacén Soy puro amor para los míos, atraigo problemas y el rapear bien siempre me ha metido en líos Lo sé, soy la camada del 2004, de los que nunca lo hicieron por armar un teatro A los que siempre les faltaron horas, no ganas Hoy llenaron instrumentales, arder en llamas Hoy con dos hijos y 27 en mi espalda Ni amor, ni dinero, ni haters, nada me falta Desde hace rato asomándose en mi ventana Para ver que se prepara, niño pro con la hispana Pero no te saldrá igual, lo juro Porque pongo en cada letra el corazón en cianuro Y a la fecha somos los mismos desde hace 10 Brindemos por eso con cerveza, whisky escocés Niño problema, hispana rap del puerto Siéntelo, con esto crecimos, con esto vivimos y aprendemos Cómo no, wey 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 Gracias por ver el video.